Ya está, se pone droga, ¿eh? Se pone droga ¿Me dejaste el corazón? Voy a apretar el casco un poquito Allá le da calor Que ilusa fui al creer Que tu amor era mío Pensé que era moto Pero me he mentido Era muro Perdón pa' qué Por aquí, por la derecha ¿Qué era ahora? A ver, tengo que ser capaz de saltar esta roca cuando venga por aquí Mira, aquí está Aquí ¡Woohoo! Hay que empezar a saltar ya, ¿eh? Me dejaste el corazón vacío Me dejaste el corazón vacío Esto es lo trazado de aquí hacia Alexia Aquí, Lucas O será esto ¿Eres? ¿Pero ver dónde ven? ¿Qué pasa? No sé si se viente o no Qué bien me ha salido ese calor, ¿no? No he pegado nada de golpe, suavecito, suavecito ¡Ole! ¡Contenta!